Cómo no dudar de mí si tengo a todos mis putos conocidos jugando Da igual si compartimos sangre o vid, veo bien en sus ojos que me están falseando Conozco solo uno de cada mil que en verdad me tiene fe y que me está escuchando El resto quieren que dube de mí, y cómo voy a decir que lo están logrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está sonando igual en todas tus canciones, soy la crema del boom bap y en mis tiros mejores Perdón si tiro mierda pero no me los banco, que esta bus venga a cobrarme no pienso pagarla al banco Si hablo de calambures te dejo comiendo bancos, soy rapper toma nota te llena el culo de hardcore ¡Suscríbete al canal! De la viola pero dio puta carreta, llegué a vender en base pa' pagar la inscripción Que me saquen en primera nunca me trajo bajón, voy a raperme la vida sin plata en cotillón El compa un BPM me llena el corazón, ya son más de dos años a puro arroz y fideos Le pediría ayuda a Cristo y en el Gisera Teo Todo mal con mi padrastro a mamá ni la veo Era mentira que la familia siempre va primero De todas formas el enano no me deja morir Aunque me duela la verdad Que la verdad va a decir Los consejos de no ser van acompañados ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Arrancó a Apurá los que no saben! Bienvenidos al programa número 15 de Apurá los que no saben Hoy con un invitado de lujo Que comenzó en Liverpool, que hoy está en Oriental de La Paz Y que en ese recorrido tiene varias anécdotas para contar hoy acá en Apurá los que no saben Luis, un gusto, un placer tenerte acá con nosotros Un jugador que para Apurís es de nuestra edad Es infancia pura, la verdad Bueno, buenas noches a la audiencia también Y bueno, un gusto de estar con ustedes En estos proyectos de jóvenes Y bueno, acá estamos para charlar un poco Claro que sí, gracias por escuchar Luis Muchísimas gracias, la verdad ¿Cómo estás vos en estos momentos de tu vida? Ahora con un poco del parate del fútbol también ¿Cómo te encuentra la vida en estos momentos? No, bien, la verdad que intentando entrenar dentro de lo que se puede En lo mental, porque bueno, todo este parate complica bastante, cansa Y nada, pero en líneas generales disfrutando un poco de los últimos años de tu vida ¿Un poco aburrido por momentos? Y sí, como dije hoy también, algunos colegas aburre, aburre el tema Porque siempre está pasando algo, siempre se está parando el fútbol Y nada ¿Pierden ustedes y pierden la gente? Pierden la gente, más que nada Y bueno, obviamente que nosotros, que es nuestro trabajo Y es lo que nos gusta hacer Y llegar al fin de semana y que otra vez No podamos estar adentro de una cancha La verdad que mentalmente te va cansando Lógico A lo que somos más grandes, que ya nos queda poco tiempo Claro que sí ¿Sabés que acá en el programa tratamos de hablar mucho de lo que es También la realidad de los cuadros uruguayos en el plano internacional? ¿Vos creés que estas cuestiones que pasan en el fútbol uruguayo De que no se mantiene el ritmo, de que se corta mucho Perjudican lo que es el accionar de los clubes en el aspecto internacional? Sí, obviamente Hay un tema económico también que es la gran diferencia hoy en día Y en lo futbolístico Con todas estas cosas que vivimos pasando año tras año Complica Yo creo que debemos ser uno de los poquitos países Que separa tanto el fútbol Y siempre por las mismas razones Y sí, claro, lógico Después Vos hablaste mucho Quiero tocarlo muy por arriba también Porque imagino que ya estás cansado de hablar de eso Pero Sí, pero capaz para arrancar esa Bueno Hablaste mucho de este tema del paro Y ¿Cuánto a un jugador de tu edad también Ya lo cansa este tema de decir Otra vez hay que parar Son tres semanas Tres fines de semana ya sin jugar Un jugador que obviamente Por tu edad ya está más cerca de dejar de jugar Que de seguir jugando ¿Cuánto lo cansa esto? No, por eso te decía Es bastante complicado También nosotros tenemos una responsabilidad De llevar un grupo En las mejores condiciones En cuanto a lo mental Más que nada dentro Del vestuario De la puerta del vestuario hacia adentro Somos los encargados De que nadie baje los brazos De que estemos siempre motivados Pero como te digo Pasa una semana Pasan dos Y no se juega Después se juegan dos partidos Y se vuelve a parar Y siempre los mismos temas Y bueno Pero creo que ahora Era el momento de hablar Ustedes saben que hace como Tres, cuatro años Que no hablaba Hoy hablé de mañana Y bueno Es hora de empezar a hablar Y a tratar de sacar las caritas Que hayan en el sistema Sí, varios jugadores también Vos nos estabas hablando Ahora fuera de cámara Polenta el otro día También habló muy bien En conferencia de prensa Y también son cosas Que se tienen que hablar También de puertas para afuera En el fútbol uruguayo Porque muchas veces queda Guardado ahí Y los jugadores Creo que ahora están tomando palabra Por los derechos de ellos Y más que nada Los de segunda división Sí Eso es lo que se intenta No es tan difícil También coordinar Todas digamos Todas las ideas Mismo los clubes Los jugadores Y bueno La mutua En este caso Que somos nosotros Está difícil Y más cuando se mete El tema Política Poder Total El conflicto de intereses El conflicto de intereses Que siempre existió Pero Hoy por hoy Creo que lo están poniendo Hasta por demás Encima de la mesa Sí total La verdad que es una lástima Es una lástima Porque aparte parece Que el pretexto Es el problema De los jugadores Del ascenso Que realmente es un problema Importante Pero al final Hay tanta cosa atrás De quilombos políticos Que al final Uno ya no sabe Viste que Realmente Que intenciones hay Y al final El perjudicado Siempre termina siendo El hincha El jugador La verdad que Es una lástima Es una lástima El fútbol uruguayo En general Total El producto ¿Cuántos años Son ya Luis Dedicados al fútbol Contando formativas? Debutaste en 2003 2004 En Liverpool ¿No? El 31 de agosto Del 2013 Así que llevo 20 años Cumplí el Hace poquito Pasado Hace muy poquito Eso solo en primera Y bueno Después unos años Bastantes años más De juveniles Tanto en River Como en Liverpool Y bueno La verdad que Seguimos Seguimos Tuve un año Un año complicado En deportivo Que no lo esperaba Con muchas lesiones Una enfermedad Secuela de COVID Complicado Un accidente Dos accidentes En realidad casi Uno en el campo Y otro en la ruta Este Fue un año La verdad que Palo Olvido Y bueno Recién ahora estoy Volviendo a jugar Venía de una De una racha Muy linda De Juventud De la Piedra Y no la pude Coronar En deportivo Y nada Ahora volviendo A jugar de a poco Y tratar de seguir Mientras Mientras Es el sueño De todos ¿No? Llegar a primera Debutar Recién Mencionabas La fecha exacta Del debut ¿Cuánto te acordás De eso? Ya pasaron 20 años Y te lo acordás Como si fuera ayer Ese día Del debut en Liverpool Sí, sí Ese día Bueno Cuando me sube Julio Rivas En ese momento La realidad Es que iba a jugar De titular Yo vivía Con mis padres Ahí en el Saroldi Justo Me toca debutar En el Saroldi Contra River En primera edición Contra amigos Que vivieron conmigo En el Saroldi Como David Barone Por ejemplo Que era uno De los agueros En ese entonces Yo me crié Con ellos Mucho más chico Y bueno Jugaba de titular Y Julio Justo Me dice que Si le contaba A mis padres No iba a jugar Y dicho Yo llegué a casa Y llegué al Saroldi Y le conté Imaginate Mi padre Se enteró Todo el mundo Y bueno Me dejó en el banco Y a los 30 minutos Del primer tiempo O 31 minutos Entro por el Por el Pato Sánchez Me acuerdo O sea Es literal Te dijo Si lo contás No jugás No jugué Se enteró Todo el mundo De ir al banco Y bueno Justo Cuando te dijo Que ibas al banco ¿Qué pensaste Cuando te dijiste No, nada Yo estaba Re contento Igual En ese momento Cuando sos guacho Es otra la realidad Después cambian las cosas Obviamente Pero en ese momento Sabía que iba a entrar igual Porque fue un entrenador De los que más me marcó Y aparte a mí me adoraba Y justo el Pato Estaba emperrado Me acuerdo de ese partido Lo sacó Se nos fue con el Pato Lo sacó Y entré Y bueno Después terminamos jugando siempre El Pato y yo Uno por cada lado Y fue la verdad Que una etapa espectacular Luis Sabés que con Nacho Rizzo Que como te comentábamos Antes de arrancar Que fue uno de los invitados Que trajimos acá al programa Siempre comentábamos un poquito A lo largo de la entrevista Lo que fue la transición De pasar a juveniles A lo que fue la primera división Sobre todo en el vestuario En los entrenamientos ¿Notaste que alguna vez A un referente O lo que es el plantel de primera Te marcó la cancha En cierto sentido? Sí Siempre hablamos Con algunos compañeros Que en la época nuestra Yo tenía un plantelazo De gente muy grande Yo era muy rebelde Muy jetón en ese entonces El Boya Pereira Que nos hicimos muy Muy con pinche Fue uno de los que Me paró el carro En una que yo levanto la voz Hoy todo eso cambió Hoy A ver Yo adoro a los jóvenes Le doy para adelante Me caliento Nos insultamos En cosas de partido ¿Tenés buena relación Con los compañeros? Sí, gracias a Dios Sí La verdad que tenemos Un plantel bárbaro Me siento muy cómodo Muy querido por ellos Y bueno Pero sí Cambió el manejo De los referentes Cambió el manejo Porque hoy El fútbol se ha vuelto Una moneda cambiante Y bueno Hoy por hoy Antiguamente El referente Que te retaba Es decir El juvenil O iba a tercera O quedaba afuera Hoy si retás a un joven Te terminan echando Con la edad que tenemos nosotros Por los intereses De los jóvenes Nacho dice Que hoy tenés un Nacho nos decía Nosotros Que hoy tenés un retruco Del juvenil Que en aquel entonces Era impensado Que el juvenil Le fuera a contestar A uno de los referentes Del plantel No, por eso te digo En eso Tiene totalmente la razón Hoy te responde cualquiera Y no es como antes No es como antes Nosotros antes Nosotros antes Nos gritaban Y nos teníamos que callar Y morder Y bueno No había No había esa Esa diferencia que hay ahora Y aparte ahora Que también los clubes O los dirigentes O los empresarios O lo que sea Terminan decidiendo Por lo que Un jugador joven Porque es una Es una apuesta a futuro No, además hay una parte Que es el tema Del liderazgo Y dentro del grupo Que a veces es muy positivo La imagen de los más De los más grandes Del plantel Que a ver Entiendo que hay mensajes Y mensajes a bajar No, no estamos diciendo Que hay que salir A putear a los más guachos Pero sí es verdad Que muchas veces En esta parte Del liderazgo Es importante Y se ha perdido ¿No? Un poco Sí Aparte también Hay Hay liderazgo Y Y otro Liderazgo Creo que hay que saber Diferenciar Como también hay grandes Que no son buena gente O Yo me considero Un loco Importante Pero Pero siempre Defendiéndolo A los gurises Obviamente que los relajo Intento de que De que no Que no salgan de acá De Uruguay Y choquen con lo primero Y se vuelvan para atrás Y bueno Eso es lo que intentamos Inculcar día a día Lógico Luis Yo te quería preguntar ¿Por qué Esa decisión De estar 3, 4 años Sin hablar 3 en realidad 3 años sin hablar Contanos un poco Acerca de eso Y bueno Eso empezó ahí Con el tema De Peñarón Nacional Al principio Respondí todas las preguntas Las respondí Una y otra vez Pasó un año Y siguió Y bueno Y después Me di cuenta que A todo el mundo Le servía Como es obvio Yo tengo una manera De hablar En la cual Mido mis palabras Y sé hasta qué punto Llego Y me hago responsable De lo que digo Y me hago cargo Entonces no tengo Y más ahora Con la edad que tengo No tengo ganas De quedar bien con nadie Si no defender Lo que tengo que defender Puedo errar Puedo estar equivocado Pero bueno Tendré que Primero llevarlo a la mesa Y tratar de ver En qué forma estoy Pero me cansó Me cansó el tema Peñarón Nacional Me terminó aburriendo Y siempre hablando De lo mismo Lógico ¿Cuánto te siguen molestando Con eso hoy en día? Por ejemplo No sé Salís a hacer una compra A pasear a tu hijo Que está acá atrás De cámaras ¿Cuánto te molesta la gente? ¿Hay algún hincha Que se te acerca a decir algo? ¿O son los menos? No, no Siempre fueron los menos Siempre fueron los menos Los que Bueno La sociedad esta Mala que tenemos hoy Que son los mínimos Lo que pasa que En esos años Se llevaba mucho a la prensa Mucho a la tele Y siempre digo que Esas cosas que pasan O que te hacen mal No las puede contar Un periodista O en la tele No las nombres Porque ahí es donde Ellos ganan poder Es decir Que nadie se entere No sé Si te pintaron la casa De amarillo y negro O de blanco Rojo y azul No lo lleves a la prensa Porque le damos de comer A esta maldita sociedad Que tenemos Pero después Nunca pasó nada Yo leía hoy Que una nota Que vos habías dado Hace mucho tiempo No sé si nos fue En Montegueo Portal Que vos decías eso ¿Cuál era la necesidad De salir a contar Las cosas que habían pasado Que lo único que hacía Era perjudicar la situación? Eh Quizás también Fue una molestia Con la prensa Eso Y por eso La decisión de hablar No, no Molestia no Siempre lo dije Con buena onda Es decir Yo me acuerdo Que Salieron a decir Que me habían pintado La casa Que me habían pintado Toda la casa Por afuera En Atlántida Yo jamás Tuve Ni siquiera un terreno En Atlántida No vivía en Atlántida Así que le habrán pintado La casa a alguien La verdad Que me ponía Alguien en Atlántida Lo salió por todos lados Y vos decís ¿Por qué lo suben? Y vende Porque bueno Tenemos una mediocridad En esta sociedad Últimamente Que es lo que consume La gente Es decir Las cosas buenas Por ahí Pasan desapercibido O duran menos En el tiempo Luis Ahora que entramos En este tema Y es algo que Más que nada Lo preguntaba La gente ahí Del chat Que nos está escuchando ¿Vos en algún momento Sobre todo ahora Que ya pasaron Bastante años ¿Te arrepentiste En algún momento O te arrepentís Hoy en día De haber jugado Nacional? No, no La pasé espectacular La verdad que Siempre lo dije No para quedar bien Con Nacional Ni quedar bien Con Peñarol En Peñarol Tuve mi momento Jugué Soy hincha de Peñarol En Nacional fui Traté de defender Como pude Con todo Y la verdad que La pasé espectacular Es decir Me podía haber quedado Y bueno Decidieron sacarme Pero no Si fuera por mí Me hubiese quedado Sí, lo que va ¿Cuánto pesó En ese momento Que el técnico Fuera el cacique Medina? ¿Hubiera sido Con otro técnico Nacional O la amistad La relación Que vos tenés con él También pesó A la hora de tomar Esa decisión Y el llamado ¿No? Porque te llamen técnicos No, con él Yo arranqué mi carrera Es decir Jugando juntos Ya me conocía Él tiene ese tipo De locuras De hacer estas cosas Y bueno Cuando me llamó Me dijo Si aguantaba la toma Como decimos nosotros Le dije que sí El que la tenés Que aguantar So voy Y bueno Después obviamente Yo quedé Como medio incómodo Medio enojado Que en el mejor momento No jugué más Que lo hablé Con el cacique Porque tengo amistad En el mejor momento mío No jugué más Y yo bueno Tenía contrato también Por determinado Porcentaje de partido Traté de renovar Y quedé ahí Con algo que no No me cerró Y después bueno Cuando vino la otra Dirigencia Que también estaba En todo su derecho De decirme que no Sí Me tuve que ir Pero me quedó En la espina De que salí En el mejor momento Después de la final Del intermedio Es ¿No? Claro Yo en el intermedio Arranco a Pues la verdad Me costó al principio Y bueno En el intermedio Levanté En el cláusulo Arranqué bien Y ya me sentía Mucho mejor Luis ¿Fue un descargo Para vos Ese partido del intermedio Con Torque? No, no No porque yo La estaba pasando bien En realidad El día a día Era espectacular Me sentía muy cómodo Lo que sí Tenía esa incomodidad De que en la apertura Si bien jugaba De titular Los primeros partidos Porque había un equipo Que jugaba en la copa Y nosotros jugábamos El campeonato local Yo no me sentía Suelto, pleno Y todo ese Con el campeonato intermedio Donde empiezas a hacer goles Y empiezas a levantar Creo que Que eso me ayudó pila Y bueno Y fue más felicidad Que descargo Es decir Yo no Estaba disfrutando El momento No, no La verdad que ese día Me sentía Gardel Sí, sí, sí Sí, la verdad que fue Un partidazo además Ese año En Nacional La final es Una final clásica Fue algo que nos preguntaron Una final clásica Con Peñarol Dos a uno Si no me equivoco Pierde Nacional ¿No? Sí, obvio Que la gente Preguntó mucho Que hay una jugada Que te queda sobre el borde Del área Si lo gritabas Si lo gritabas O no lo gritabas Sí, lo iba a gritar Sí, lo iba a gritar Los goles míos Los grito Donde sea Obviamente Con el respeto Que merece Peñarol Y mis compañeros Más que nada La institución Pero bueno O lo grito Y pasa algo O no lo grito Y pasa algo Del otro lado Hubieras quedado mal Con Nacional Por ejemplo Si no lo gritabas Pensás vos ¿Cómo? Hubieras quedado mal Con el hincha Nacional Si no lo gritabas Por ejemplo No, claro Lógico Yo lo tengo A ver No haría alguna Demán que otro Como tengo acostumbrado A festejar los goles Con mucha energía Pero Es como Bueno Lo tengo Es mi gol Es mi compañero Y en una final Es como dice En la final Peñarol Peñarol Nacional Sería un mentiroso O decir Que no lo gritabas Lógico Lo que pasa Que la gente se olvida De que uno es un jugador De fútbol Las pulsaciones De un partido ¿Quién no grita un gol En una final Contra Peñarol O contra Nacional Es el empate Aparte Y justo yo En ese momento Lo empato yo Imaginate Saldría Espectacular Yo te quería consultar Acerca de este momento En la vuelta nacional Quizás Se puede decir Que ligás un poco mal En el sentido De que no era un momento En el que había Tanto antecedentes Entiendo a lo que voy Porque por ejemplo Hoy en día Vemos el caso De Leonardo Coelho De Sebastián Rodríguez Lores Lores también Hay varios Pero quizás En ese momento En particular Se te dio Mucho bombo De más Se puede decir Porque no había Tantos casos En ese momento En particular ¿Crees que esto Puede tener que ver? Sí La verdad que no tengo Ni idea Por qué se dio Tanto bombo En realidad Porque yo llego De un año Espectacular Me había ido Espectacular En Perú Fui goleador Fui mejor Extranjero del año Ganamos las tres tablas Después de once años Campeón En Perú Y no me llamaba Ni mi cuadro Fraternidad de Rodó Para jugar No me llamaba nadie Y vos decís Y que no puedo ir a Nacional Porque la gente se enoje Y después toda la manija De afuera Y bueno Después dijeron Que me había enojado Con Peñarol Yo con Peñarol Ni siquiera hablé Se ve que alguien me ofreció Se habló mucho Se habló mucho de eso También en ese momento Me acuerdo yo Como que vos estabas enojado Con Peñarol Y por eso ibas a Nacional No, no Enojado Jamás Porque aparte fue tan rápido Todo Que en realidad Me pegó un cachetazo La verdad De frente Todo lo que pasó Porque de la nada Por 30 días de vacaciones No me llamó nadie Y en los últimos tres días Aparece Nacional Y en 48 horas Se soluciona Eso hablábamos con él Hoy en el gimnasio Que a él le parecía Que la primicia La tira a Julio Ríos El primero de enero Ah no Él me dijo Un 28 de noviembre Un 28 de diciembre Día de los inocentes Y que todo el mundo pensaba Que era algo irónico Si mal no recuerdo Fue el primero Porque yo me acuerdo Que estaba Con gente allá en el campo Y bueno Estaba mi hermano Mis amigos también Y fue el Yo hablé el 29 Por ahí Algo de Ahí está Pero casi medio Sobre la fecha Sí, sí No, capaz que era algo Como que le habían dicho Piojo Algo de que ya había pasado Fue el primero de enero A las 6 A las 6 y 7 de la tarde Con los números Estás clarito ¿Y qué te dijeron ahí Tus familiares? Y con el primero Que hablé Fue con mi hermano Que hoy es mi entrenador Y bueno A ver Yo estuve un rato solo Porque bueno No era normal Y después empezaron Viste Todo el chaterío Ese De las amenazas Y los chats Y las cosas A ver Acá siempre hacen lo mismo Amenazan Y nunca pasa nada Acá en Uruguay No pasa nada Igual es un momento Es un momento Fesor Para todos Estaban mis hijos también Mis amigos Fue complicado Y mi hermano Fue lo que me dijo Tenés que ir Y mañana te llevo yo Y vamos arriba Y te va a encantar Y bueno El único que llamé Fue a mi padre Que le dije Mirá Hablé una cosa Y bueno Pedí una cosa Y me dijeron que sí Y cuando me dijo Si pediste algo Y te lo dieron Y diste la palabra Tenés que ir ¿Hubiera cambiado algo Que post llamado de Nacional Hubiera parecido Peñarol O ya era una decisión tomada? No, no, no No, porque no No iba a usar eso Para Era faltar a tu palabra No, no Ya iba a Nacional Iba a Nacional Bien Sí, yo creo que en esto De Que justamente hablábamos De lo que pudo haber influido En su momento Yo creo que lo que pesa En comparación con otros casos Es la identificación Con Peñarol De muchos hinchas Con lo que se vive el fútbol acá Creo que puede ir Más por ese lado Es algo que en el momento A vos Como dijiste Sos hincha de Peñarol ¿Cómo lo procesás? Digo Hay una parte que claramente Es la cabeza del jugador Es un trabajo Y muchas veces La gente se olvida Pero no sé Cómo lo procesaste vos Toda esa parte Siendo hincha de Peñarol Como dijiste No, yo Siempre entendí A la gente Y el enojo Incluso tengo Una anécdota ahí Que ese mismo día Estaba Ángel Un amigo nuestro De toda la vida De Rodó Que se enfermo Enfermo mal De Peñarol Pero mal Y claro El tema era Cómo le explicábamos A Ángel Que estaba ahí afuera Y ya estaba tomando Estábamos tomando Unos buquesitos Con el fuego prendido Y era primero Y bueno Estuvo más complicado eso Que los chas Que me llegaron Con Ángel Se complicó de verdad Y era un amigo De toda la vida Sí, mucho 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 Y estendido Con el paso del tiempo Después se le fue Al rato Como a las 2 o 3 horas Y lloraba Lagrimeaba No pudo creer No pudo creer Y sin embargo Después me terminó Me terminó Yendo a ver Aparte imagino Muy marcado Tu amigo también Por tu pasaje antes En Peñarol Que creo que eso Está bueno Por cómo marcaste Vos en Peñarol Dejarlo para más adelante En la nota Me gustaría preguntarte Cómo fue Tu experiencia afuera En Portugal Sobre todo Hoy estábamos Repasando algunos números El año antes De venir a Peñarol Hacés una cantidad De goles En Portugal Si no recuerdo mal Son 8 goles Y 13 asistencias O 13 goles Y 8 asistencias Bueno Pusimos una foto Del Braga Una camiseta muy linda También la del Braga Bueno esa fue Una de las épocas De las mejores épocas En Rusia también Cuando me voy enseguida También me vine Y ahí me equivoqué No tenía que haber quedado No me tenía que haber vuelto Pero bueno no En Braga sí En Braga anduvimos Tuvimos un año Que la verdad Hasta en la UEFA Estábamos compitiendo A alto nivel Nos deja fuera Del cuarto de final Creo De octavo final Del París Con un gol en la hora En el segundo partido Le jugamos de igual a igual En Francia Jugamos contra equipos Ingleses, alemanes La verdad Estamos hablando 2000 2007, 2008 Si no me equivoco Ahí están diciendo En el chat Que supieron tener Figurita tuya En álbum De la Champions League Yo tengo una también No sé si Bernardo Tiene una también Bueno capaz Una de las fotos Que subimos Es la de la figurita Porque es parecida Es de esa foto Que te sacan Cuando está lindo No eso fue Escucharle la canción De la Libertadores Y de la Champions Debe ser lo mejor Que te puede pasar ¿Cuál te quedás? Sí eso te iba a preguntar ¿Libertadores o Champions? No a ver Uno porque ¿Por qué de acá? Porque de acá Y justo Es con Peñarol O con Nacional Si me hubiese tocado Llegar a la final Que tuvimos una copa Muy buena también Que después terminamos Quedando afuera Está bueno Son los dos equipos Más importantes del país Y estar ahí tan cerca También está bueno Pero la Champions Es una cosa Que tal Es impresionante La elite De la elite Está igual Es haber llegado Jugar una fase De grupos De Champions Es haber llegado Aparte nosotros Arrancamos con Con el Arsenal Me acuerdo Todos copados Mirábamos los jugadores Yo mirábamos Todos los jugadores Qué locura ¿Te llevaste algún Recuerdito Alguna camiseta De ese pasaje Por Champions? Tengo la de La de fábrica Qué reliquia Aparte se la pedí Con una vergüenza Y el tipo Excelente Dice Sí, claro Luis No pasa nada Jugamos dos partidos Nosotros El primero Anduvimos Perdimos 6 a 0 Allá Duro Y bueno El último Que nos toca Contra ellos Ahí sí le ganamos Y ganamos bien 2 a 0 Así que Buenazo En Portugal Se hacían fuertes Sí, sí Nos atacaron Todo el partido Y bueno En la última Bueno Ahora hay un Juego uruguayo En el braz Al azar Capaz lo tenés visto Que juega Tiene un estilo De juego Parecido al tuyo Un volante con llegada Buena pegada Sí, ahora No he visto nada La verdad que Yo no miro En realidad No miro fútbol Jamás miro fútbol Miro pegaroli Nacional Cuando estoy afuera Por sentirme un rato En el detalle Ahí O una picada O algo Cuando estoy en el exterior Pero ¿No te gusta Desde siempre O ahora Le perdiste No, no miro tele No miro fútbol No miro Si ando acá Si está No sé Jugando Cerrito Rampla Por ahí Me entusiasma Más Y lo miro A más gente Conocida También Hay más amigos Claro Y este Me entusiasma Más eso ¿Sos de estar De estar muy pendiente A por ejemplo Tema rivales Cómo va este En la tabla No, no O solo cuando el rival No, no Porque acá A ver Si bien Bueno El entrenador Ahora Me toca Que es mi hermano Pero siempre Hacemos video nuestro Siempre nos dan Algún planteo Los entrenadores Te dan Alguna idea Algún video De los De los rivales Y bueno Y después nos conocemos Todos Cambia Varia Algún jugador Que otro Luis Sabes que te quería Porque ya nos estamos Yendo un poquito De lo que fue Portugal Sabes que nosotros Repasando tu carrera Hoy Vimos que el último año Que vos estuviste En el Braga Antes de De venir a Peñarol Lo acabo de decir No me escuchas No, pero por lo menos En números Y de goles Asistencias Partidos No era un año Para volverse capaz Al país Este Cómo se da tu llegada Vos forzaste tu salida Querías jugar en Peñarol Querías jugar esa copa No, no, no Ahí Ahí nosotros terminamos Seguida a préstamo Yo no me acuerdo Si ya estaba Sí En 2011 No, fue así Yo me voy Me voy a Rusia Y de Rusia Vengo acá Ahí va Sí Justo Es decir Me venden a Rusia Vuelvo a Braga A jugar la Champions A los seis meses Vuelvo a jugar la Champions Con ellos Juego la Champions Y me vengo De vacaciones Para acá Cuando termina la Champions Y justo Vine una semana Siete días Estaba comiendo una asada Me acuerdo En Santa Catalina Con unos amigos Ahí al lado de Rodó De mi pueblo Y me llaman Que me quería Diego Aguirre Que quería contar conmigo Si quería jugar en Peñarol Y claro Y eso En el momento A uno lo fue Le llamó a la Figuera Un ídolo de Peñarol Tampoco fue un error después Con el tiempo Pero está No lo cambio por nada Por los seis meses que viví Es decir Es imposible cambiarlo Aparte venís Jugás la Copa Y te volvés a ir también O sea que tampoco fue Ahí firmo En Sporting Lisboa Me acuerdo Después de la final Hablaste ya Tres, cuatro veces O sea Ya tres, cuatro veces Nombraste la palabra Asado ¿Cuánto marca En la vida De Luis Aguiar Eso de prender un fuego Estar tranquilo Con amigos Familia Yo estoy todo el día En las redes sociales En realidad A veces cuando estoy aburrido Pongo algo Pero ¿Qué usás? Yo Instagram No le doy mucha pelota No tengo No, Twitter Y eso no, ¿no? No, no No te lo recomiendo No, no Porque Twitter la verdad que Es un mundo gravísimo Es un mundo bravo Y aparte Yo siempre digo Que es el escudo De los cobardes Hablan todos por ahí Después Bueno, hoy me tocó Que también lo aclaro Yo hablé del presidente De Uruguay Montedeo Y recibí un mensaje Ahora de él Que Muy correcto Muy bien Pero bueno Tenemos una conversación Pendiente Que lo voy a llamar A ver que Quién es el que Está equivocado Y el que está errado Pero bueno Por eso no me prendo en eso Pero está En cuanto a tu pregunta Asado, fuego Quemoleña Impresionante Todo el día Con el fuego prendido De invierno Verano Quemoleña ¿Verano también? Ah claro En verano Sí Tres ex compañeros Para un asado El asado de Luis Aguiar Con tres ex compañeros De cualquier época Que haya jugado Ya sea en Europa En Peñarol Nacional ¿A quiénes elegirías Si tuvieras que armar Un asado con tres personas más? Tres ex compañeros más Y con tres compañeros Con tres compañeros Con el Lolo Lolo uno Y me imagino Un gran personaje en asado El Lolo aparte No, no hace nada Solo jode Rompe Está bobeando Todo el tiempo Está bobeando Y nada Pero es lo que te hace divertir Después no hace nada Absolutamente nada Pero él Guillermo Rodríguez Que es como Como mi hermano Que hasta el día de hoy Estamos juntos Y bueno Y alguno otro más Que se puede prender De Juan Manuel Oliveira Puede ser que es muy divertido Muy buenos invitados Me les imagino a todos Y porque vivimos Vivimos muy intensos Esos seis meses Y la verdad que Comimos asado Y hicimos Hicimos de todo Que hoy Te ven con una Con una botella Y Eso Yo imagino No conozco Porque somos muy chicos Pero que en la época Se ganaron las libertadores Eso pasaba Era moneda corriente El asado en el plantel El tomar un vinito Siempre Siempre pasó Bueno En los aromos Siempre En la cena Obviamente Ante el partido No Ni en el día del partido No Pero en la cena Siempre se compartió Una copita de vino Y afuera En Inglaterra En todos lados Toman Y De todo ¿Por qué lo quieren hacer Un misterio entonces? Y porque acá Acá es Como te digo Hacés cualquier cosa Y Enseguida te están matando Y después ven a Los que juegan en Inglaterra Lo ven fumando Y va a ver Y no pasa nada Sube Marcos Rojo Sale campeón con boca Y se fuma un tabaco En la gacha En la borera No sé si era un tabaco Te está tirando Te está tirando Que podés empezar Para el fútbol gordo Y bueno Puede ser Cumplico los requisitos Para jugar en Europa No es Hacerlo público Ni estar adelante Ni en lugares comunes Pero Cada uno tiene su vida Y hace lo que quiere Después si rinde o no rinde Va a depender de él Vos sabés lo que te estás Afectando Y Y en el otro sentido También lo que estás haciendo Para el partido Yo lo que escucho siempre Es que Cómo le ganamos a todos En la Libertadores Y No sé si Si alguno fumaba Fumaba Y si otro toma Toma Y el otro que tomaba agua También Y Jugaba una final de Libertadores Ahí no salió nadie Si, si, si Tuvimos un par de saliditas Tuvimos Y no pasó nada Ni una foto salió Sí, sí Mientras te vaya Esos seis meses Que vos decís Es normal No, no es normal Entonces no es normal Claro Está el tema De Osvaldo Con Eso, eso mismo Con Guillermo Barros Es peloto, ¿no? De la pelea que tuvieron Porque Llegaron al vestuario Después del partido Yo lo defiendo a Osvaldo Más allá de que Andás a ver la situación Capaz que estaba Entre los compañeros No la sabemos Claro A ver, es como dijo él Y vos te olvidaste Y vos que hacías Los cuentos del mellizo Lo sabemos todos Claro Y de una época también Cuando se ponen de personaje Los entrenadores Que fueron jugadores Es muy complicado Ahí preguntaban En el chat Justo Tocás el tema ¿A vos te gustaría ser entrenador? No No, no hice el curso Seguramente no lo haga No me interesa El otro día También me crucé con otro Nosotros nombramos mucho La palabra Personaje del fútbol uruguayo Y son personas Que vos las nombrás Y sabés que son conocidas Del fútbol uruguayo Y que a nosotros Nos recuerdan mucho A cuando éramos más chicos Hablé con el bigote López El otro día Y me dice No, lo invité también a venir Me dice La verdad Desde que me retiré Estoy lo más alejado Del fútbol posible No quiero dar notas No quiero hacer nada Que tenga que ver con el fútbol Quiero mantenerme Acá Haciendo lo mío Vos pensás también Vos sos un hombre Muy de campo Muy de tu pueblo Te gustaría también alejarte Y ya está Si, si Yo una vez que El día que deje jugarnos Ahí si no hablo más Es decir Ya no opino más de fútbol Le opinaré a mi hermano Si está dirigiendo Si lo quiere Y después no Después no me llaman No me agarran nunca más Ni para hablar de nada No me gusta Anonimato total Si, no, no Pero no por irme O esconderme Si no que Ya jugué Ya trabajé Ya hablé Ya está Lógico A mi no me pregunten más nada Y menos hablar de jugadores Que están jugando Cuando yo ya estoy afuera Es decir Eso me parece La verdad que Fuera de lugar Hay muchos jugadores Que les gusta también Mantenerse En el ruido Estar ahí Siempre en boca de todos Se habla mucho de eso también De mantenerse presente Nosotros lo hemos tocado Un par de veces Que a vos te parece Que se pueda Por más que vos Desaparezcas Por decirlo de alguna manera Y no hables más No aparezcas en redes En programas ¿Crees que la gente Igual te va a recordar Por tu pasaje Por los grandes? Y el que recuerde Y el que no me recuerde No te importa Mientras me sigan recordando Mis amigos Y la gente que a mi me interesa Pero yo creo que si Porque cada fecha que pasa Cada cosa que hiciste El mismo Nacional O Pegarol Siempre te están recordando Yo creo que es muy difícil Que la gente se olvide Después lo vamos a charlar Primero preguntan ustedes Pero con una final Del Libertadores de 2011 No, imposible Con las campañas Yo creo que Por lo menos Delicha de Pegarol Me la jugó que Aunque sea malo El recuerdo Para el que se quedó enojado Es muy difícil Y en Nacional También ha hecho goles Importantes Luis Entonces de los dos lados Luis Hablaba de tus amigos Yo la verdad que no tenía Mucho conocimiento De tu faceta Bueno De que te gustaba el campo Y eso Hasta que llegaste a Nacional Con Diego Polenta Es uno de los que Más o menos Te juntabas En ese aspecto ¿No? De que a los dos Les gusta más o menos Esa onda Sí, con Diego también Tengo una excelente relación Bueno Con el Taba Con... Ahí teníamos un plantel El Chori también ¿No? El Chori Con el Chori Hicimos muy buena amistad Bueno Con todo en realidad Sí, tiene El dato Y... La verdad que De ese plantel A ver El Colo Por ejemplo Yo y el Colo En los clásicos Éramos como Sacarnos Sacarnos chispas Y la verdad que Hoy me tocan al Colo O le llegan a No sé Lo atoran al Colo Y me hago agarrar piñazo No tengo drama Lo adoro Es un gris Es espectacular Siempre me recuerda Lo mismo Que le Cuando yo llegué Él dijo Este Bueno De todo Que hace acá Y que punke pan Y yo La idea mía Era ganarme al mamá Ganarme al Colo Porque El Colo es enfermo Y hoy por hoy Le cuento a mis amigos Cómo pasamos Cómo sos vos Que esto que lo otro Y bueno Y eso Eso está bueno ¿No? Luis Sabés que recién hablabas Del tema De los asados Y esas cuestiones Que se hacen Extra cancha ¿Tenés alguna anécdota Que se pueda contar De algún asado O alguna situación De ese estilo? Ahora Ahora no se me viene Medio rápido La verdad no Y si fueron tantos Que la verdad que no Sí me imagino Incontables ¿No? Ahí hablaban Justo estaba mirando Y en Instagram Nos comentaba Gente de Alianza Lima Y uno pone un comentario Clásico en la Liga En la Liga de Perú Lateral en ataque Para Alianza Lima La agarra Luis Aguiar De afuera Y zapatazo Al ángulo De ganar para adentro ¿No? Sí Ese fue el Creo que fue El segundo partido Creo Fue un campeonato De verano Allá se arranca Con lo que sería El intermedio Acá Se arranca al inicio Y bueno Yo justo Cuando llego Teníamos la presentación Que es muy buena Allá Muy lindo Todo Eso se debería copiar Acá me parece A mí Creo que Nacional y Peñal Hicieron dos o tres años Nomás Y está bueno Eso de presentar el plantel Y después Está buenísimo Lo que tenés que poner Algún equipo Más o menos Porque a nosotros Nos agarró palestinos Nosotros Pasamos una vergüenza barba Yo justo Había agarrado un cólico Que a muchos les pasa Cuando llegas a Perú Te acostumbras Te la pasás mal Un cólico tremendo Y bueno Rinaldo Cruzado Que somos muy amigos también Me dice No jugué Quedate en el banco Que la gente te salude Y yo quería jugar Jugarme Rastré Con un gusano Y bueno Y ahí una hinchada Muy pesada Y bueno Después de ese gol A los dos fines de semana Siguiente Después de ese gol Ya arrancó Un año espectacular Muchos saludos De Perú Mucha gente Que fuiste el mejor extranjero Ese año Ahí en Perú Que hiciste muchos goles ¿Cómo recordás ese paso? ¿Cómo nos podrías contar A nosotros Que no tenemos Tanto conocimiento ¿Cómo es la gente La hinchada Alianza Lima Con qué la podemos comparar Algo más conocido Para nosotros quizás Para comparar Es medio Medio difícil Porque Son 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 pesados Pero te acompañan A morir Es decir Dejan Dejan todo Por ir a la cancha El estadio Siempre está repleto Obviamente Cuando te va un poco mal Es como todo equipo Pero ahí La verdad Es una caldera A Matute La barra Lo que sería La barra Por lo menos El año que yo estuve Siempre hablaron Vinieron y hablaron Con respeto Cuando empatamos Un par de partidos Pero la presión Que meten Que meten ahí En esa cancha Es una cosa Es impresionante Y te había sucedido Alguna vez En algún otro lado Así por ejemplo De que se den Un par de resultados Negativos Y venga la barra Así en Peñarol Por ejemplo O en Nacional Bueno en Nacional Fue más breve El pasaje Pero Pasa Pasa En los equipos Grandes Pasa Capacá Un poco más Desubicado A veces Pero bueno En ese sentido Porque no hay nadie Tampoco Que los pare De verdad Es cierto O sea Pelearse Si nos peleamos Pero otras cosas Más peligrosas Que en definitiva Nunca terminan pasando Pero bueno Hoy Argentina Independiente Hace tres fines de semana Cuatro Era imposible jugar ¿Quién va Y juega Independiente? Son los pocos ¿Crees que eso Perjudica a los jugadores También el tema Algunos sí Apretes Por ejemplo En Brasil Pasa mucho Acá creo que Vos estás diciendo Que sí pasa Pero que no es Me parece que no es tan común O por lo menos Que no es tan Apretes de ir a Querer pelear Los hinchas Con los jugadores Que en Brasil Pasa mucho A mí me ha pasado De decir De en todos lados De todo El tema De la forma Y cómo Y con quién Yo qué sé Es bastante complicado Sí Pero es característico Del mundo del fútbol Estamos hablando Que hace poco Por poner un ejemplo Que le cayeron A la casa A Bigol El delantero De Flamengo Que estaba en una joda Cumpleaños Cumpleaños Dos libertadores A Flamengo Y aparte Nadie escapa Esa debe estar Joder ¿Crees que la gente De Alianza Lima En el sentido Era un poco menos Que lo que es El mundo de las barras Acá Más allá De lo que acompañaba Y lo que nos decías ¿Si crees que hay un diferencial Para cerrar un poquito Ese tema Con lo que se vive acá? Sí Yo creo que Debe ser hasta un poquito más En realidad La presión Que se siente allá Uno Porque A ver Acá Si soy hincha de Pele Lo de Nacional Obviamente Que no sentí la presión Porque 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 vas ganando Pero si vas perdiendo Es muy difícil Porque es la verdad Es como patear un penal No está nervioso Qué frialdad A mí me preguntan Le pegás con las dos piernas Y pateás penales Sí Pero Tengo miedo de errarlo Es decir Tengo los nervios He pateado Penales A los 50 minutos En la final con Nacional Y le pegué para abajo Y me salió para arriba Un golazo Sí Un golazo Pero le pegué cruzado abajo Y salió para arriba Es decir Entonces La presión está Yo creo que La hinchada de Alianza Es de lo mejor Que he visto Y más Es como acá En toda la ciudad Que va Es decir Tenés que salir afuera A saludar Tenés que Estar con ellos Porque Se van 200 cuadras Caminando Para ir a verte los temas Eso te iba a decir Estamos hablando De que acá en Uruguay Lo que es Montevideo Es una cosa así Y allá Las distancias son otra cosa Es una Bueno Nosotros veníamos Tuvimos la suerte De estar todo el año primero Y cada vez que veníamos Volvíamos al estadio Casi que no llegábamos En el ómnibus Es decir Una multitud de gente Y bueno Cuando salimos campeones Fue una cosa Maravillosa Después de cuántos años Nos había dicho 11 años 11 años ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vivió ahí Con toda la gente Y ustedes Se plantean también? Fue espectacular La verdad que Aparte Fue duro el campeonato Siempre un punto O dos arriba Dos puntos Cuando nos íbamos A tres Quedaban a uno Y a dos Y Garcilaso Que era el que nos seguía Después allá se sortean Las tres finales Si te toca a dos En la altura Es muy complicado ¿Cómo es bien eso Del formato? Allá se sortean Si nos pasaba Ganaría el clausura Y bueno Estaba el acumulado No sé Como era Pero bueno Lo que no queríamos Que nos ganara el clausura Porque después Las finales Se sortean Hay dos en el llano Y una en la altura O dos en la altura Y una en el llano O algo así Era Y en la altura Es complicado ¿Cuántos metros son allá? Y Garcilaso Seguramente Nos iba a hacer jugar En Siquani Que son 3.525 ¿Y se siente mucho La diferencia? Se sienten Yo por ejemplo Ahí que andábamos Andábamos bien Y físicamente Estaba bien Corría Si sentía un poco De agogo Pero estábamos bien Estábamos Estábamos todos los partidos Estábamos notables Estábamos primero Pero debía subir A 3.000 y pico Claro El tema de los controles Es como El otro día decían Se cansaron Y esto Yo creo que Uruguay En este sentido Erró en los pases Mucho En los controles El volo ecuatoriano Alguno recepciona mal No, no Conocen la altura Claro La recepción en la altura Lo primordial Vos la parás Así cómodo Con tremenda técnica Y se te va a biometro Y fue lo que más sufrió ¿Cómo sufrir acá En Peñarol También la altura No jugaron un partido En la Libertadores 2011 Con Liga de Quito Allá? Bueno Esa ni la sentí Comimos 5 Pero está Porque Fue casualidad Porque ahí casi Le hago el mismo gol Que le hice acá Nada más que Lo hicimos del otro lado Y después terminamos Nefasto ese partido Y bueno No sé qué pasó Pero no fue por la altura Fue porque Fuimos un desastre Sí, pero después Hicieron tremenda copa Sí, después bien Nosotros pusimos Una publicación Para que los hinchas Pongan ahí el gol El primer gol Que recuerden tuyo Y muchos pusieron Ese gol con Liga de Quito Con Liga de Quito Y el festejo Se lo acordaban muchos también Sí, también No hacía cualquier cosa Bueno Ahora que me dieron el pie Si me dejás Quiero ir un poquito Ese tema Que nos cuentes Un poco de esa copa Libertadores Que arranca un poco Complicada Un grupo bravo Y que además Peñarol tuvo que Sortear rivales Muy complicados Para llegar a esa final No sé qué nos podés decir vos Más que nada Me interesaba un poco La parte Que vos venías charlando Justamente Lo importante del grupo Me imagino Que habrá sido muy importante En ese Peñarol O quizás no Vos me podrás decir Pero en ese camino Que transitan hasta la final Qué tanto influyó El grupo justamente Y la buena relación Entre todos Yo estoy para ir Repasándola por partes Porque creo que Es una copa Muy buena de Peñarol Da para ir a hacerlo Parte por parte Creo que está bueno Que vos nos vayas contando Cómo se fue viviendo Sí Y los distintos momentos En el grupo Y en los aromos Cómo se sentía eso Esa copa cuando Bueno empiezan a caer Los jugadores nuevos Que en una Caigo yo Y caen varios más Y como todo Bueno yo para mí Era todo nuevo Peñarol Yo podía jugar Contra cualquier equipo Acá estaba loco De la vida Y bueno Como todo No me esperaba No me esperaba jugar Y de casualidad Terminé en Peñarol Y bueno Arrancamos bien En el campeonato Después fuimos con esa ilusión A Argentina Con el Independiente Y claro Comimos tres Pero tampoco fue un partido Fue raro Yo me acuerdo clarito De perder un gol Contra el palo En el segundo palo Era el empate Y bueno Después los argentinos Nos pintaron la cara Después ya vinimos para acá Fueron partidos muy duros Pero no El grupo que teníamos Era Siempre digo lo mismo Cuando Cuando Estaba terminando la copa Ya estábamos Estábamos pensando Que al Barcelona Por ejemplo Íbamos a ir a jugarle Y que no nos iba a meter cinco Estábamos convencidos No de la boca para afuera Ni hablando No, no Entre ustedes Estábamos convencidos De cómo le íbamos Cómo le íbamos a correr Cómo le íbamos a marcar Alejandro González Por ejemplo Tiene Hasta el día de hoy Se preparó para marcar a Neymar Y siempre lo digo Y es una lástima Porque Porque la rompió Aparte Acá en Uruguay Hicimos una final A ver No podíamos atacarlo Como un loco al santo Porque tenía figuras Lógico Pero es un gran planteo Lo hicimos bien Súper digno Pero Alejandro se preparó Y él decía Me lo voy a comer Me lo voy a comer Y se lo comió Bueno y si te fijás Y si no lo echan Exacto Si no nos saca por lesión En Marce va No nos ganan Bueno ahora es difícil hablar Pero no creo que Era otro partido En esa fase de grupo Se estrena La bandera gigante ¿No? Contra Contra Independiente Si Fue una fiesta Porque ya estábamos clasificados Volvió a ganar Independiente 1 a 0 ¿Cómo fue ese momento? No divino Son cosas divinas Que hace la gente Que obviamente Entrar a la cancha Y ver eso ¿Me imaginás? Estuvo bueno La verdad que Estuvo bueno Y bueno Por suerte lo pudimos disfrutar Mucho más lágrimas Ya que después jugás Para prepararte Para la siguiente fase Tratamos de jugar al palo Y nos ganaron igual 1 a 0 Pero nada Por suerte No Ya estábamos clasificados Y bueno Todo lo de la bandera Fue una fiesta Si, si, si ¿Y qué tanto Me podés decir Que influía A Diego Aguirre En el equipo? ¿Qué me podés contar de eso? Y Diego Tiene una forma De dirigir Bastante especial Siempre Él cuando Se motiva con algo O se le pone algo En la cabeza Va y va Y va Y va Y bueno Creo que nosotros Nos llevábamos Nos llevábamos bien Más allá de que Alguna otra cosa Que hubiese Nosotros nos preocupábamos Por nosotros Es decir Si, por lo deportivo Por lo deportivo Y tratábamos De no mirar Ni siquiera Al entrenador En este caso Para Digo En las situaciones De que juega Y que no juega Es decir Estábamos tan comprometidos Todos Lógico Fue la verdad Que fue algo Fue algo espectacular Si, si No, te pregunto Porque hay una Idealización Si se quiere De Diego Aguirre En Peñarol Que creo que es Consecuencia De la cantidad De campañas Muy muy desastrosas Que ha hecho Peñarol Pero que llega Que hoy en día Viste Y la verdad Es que si vamos A los datos No le ha ido muy bien En el resto de equipos Pero Es como Es la bala Que todo hincha De Peñarol Necesita Volver a sacarse Esa duda Por lo que fue Esa copa Yo creo que también Ahí hay un tema Que es La importancia De ese grupo De jugadores Que obviamente Que el técnico Tiene que ver Y baja una idea Pero Yo después soy Más de la idea De que Los jugadores Son los que van Para adelante Y son los que Transmiten eso Que el DT quiere Obviamente Pero la verdad Es que Que me quedaba Con esa duda Porque justamente Es un entrenador Que no le ha ido Muy bien En el resto de equipos Y sin embargo Con ese Peñarol Marcó Y pudo haber marcado Si la ganaba Esa final todavía Un hito histórico ¿No? Si ahí teníamos Lo que pasa Que Varios referentes Y bueno Jugadores jugando Otros partidos Siendo importante Al tirar todos Para el mismo lado Pero de verdad No de la boca Para afuera Ya te digo Estábamos preparando El partido con Barcelona Que era el campeón De no sé qué Y estábamos tan convencidos Que íbamos a ganar Esa copa Por lo que se había dado También éramos conscientes De que a veces No jugábamos bien Y corríamos Como unos caballos Y ganábamos Pero también éramos conscientes Que no nos ganaba nadie Que nadie nos podía sacar Entonces Del otro lado Seguramente Se estuviera Pensando lo mismo Lo difícil que era Jugar contra nosotros Qué importante la mentalidad ¿No? No, no A mí fue la única vez Que me pasó De estar tan fuerte Mentalmente Y es que Creo que es lo que se le reclama A Peñarol hoy en día Porque jugadores Han pasado grandes jugadores En estas últimas copas Y sin embargo Nosotros siempre charlamos Que hay una parte mental Que creemos que influye En la mochila La mochila Que se pasa A un plantel de otro De Peñarol Año a año Porque a ver Si vamos a los datos Vamos al último año Peñarol no tiene equipo Como para la campaña Que hace Copa Sudamericana Además una copa De menor nivel Que la Libertadores No nosotros Y la inversión Que hizo Peñarol Y la inversión Que hace además Porque no es que va No es que va pintado Ni cerca Ni de casualidad Entonces nosotros Siempre charlamos mucho De que creemos Que hay un factor Psicológico ahí Que puede influir Para bien y para mal En su caso Los fuertes Que estaban mentalmente Seguramente los ayudó A llegar A lo que llegaron En esa copa Quizás enfrentando Y dejando de un lado Equipos que En la previa Capaz que hasta No sé El Vélez Que enfrentan en semifinales Yo creo que lo daba Todo el mundo Como favorito En esa serie Está Tenés el factor De Peñarol Fueron de punto Muchas veces ¿No? Por ejemplo Octavo Se con Inter allá Que tienen que definir Si no me equivoco Contra Inter Claro Inter quién era campeón Justo me acuerdo Que el gol que nos hacen Un ovul Que me lo dan a mí Le pego para arriba Le pegan la espalda a alguien Y justo nos clavan Enseguida al minuto Y bueno Me imagino la gente Que prendió la tela Acá en Uruguay Dijo Acá nos comemos cinco Y bueno Yo me acuerdo De haberle dicho A Nico Freita Dio Nero Acá tenemos que Correr Hasta mañana de tarde Y que no nos hagan más goles Y después veamos De última No pasaron vergüenza Porque era la verdad Pelearla hasta morir Porque en un rebote Algún penal Alguna cosa Y bueno Después hicimos un partidazo Que bueno Después el Sebas Sosa No estaba Sacó 224 pelotas Los últimos 10 minutos Y pasamos El partido en Brasil El partido en Brasil Es insólito Ese segundo tiempo ¿Cómo sale el equipo A juez? Una rampa Fue Es un minuto de furia Morena lloraba Ese partido Ahí lo vi llorar A Morena Te emocionó Supongo Mucho esa imagen Y es que en realidad Caímos Caímos ahí Porque ahí sí Ganaste el partido Y todo Pero cuando estábamos comiendo Empezamos a ver imágenes De Uruguay Lo que era Uruguay Lo que era Montevideo Al otro día Que nos esperaba la gente En el aeropuerto Y ahí nos empezamos A dar cuenta De lo que estaba Lo que estaba Concibiendo Que no es como ahora Que por ejemplo Llegás al vestuario Y mirás el celular Y tenés todas las imágenes ¿No? Claro Era un momento Que ya se veía Mucha cosa en la tele Pero no No era tanto Pero siempre Algún mensaje Te caía Vos no sabés Lo que es esto De Montevideo Una locura Mañana lo espera Tanta gente Eso era después De cada clasificación ¿No? Hasta llegar a la final Sí Después de cada partido Y aparte Nosotros nos quedábamos Siempre haciendo Sobremesa O tomando algo Ahí estuvo Un grupo entero Con la gente Que viajaba con nosotros Vengamos esta tarde Conversando Porque claro No te dormías Tenías una adrenalina Era imposible dormir Bueno yo y el Guille Terminábamos a las 6 de la mañana Y a las 9 nos íbamos Para el aeropuerto Imposible dormir El partido siguiente a ese Mucha gente preguntaba también Si la asistencia Que le pones al Lolo Contra la U Católica Creo que esa falta ¿De qué? ¿Diez, cinco minutos? Diez minutos creo Diego más Fue para mí Fue una eternidad Nos quedaron Creo que fue El 82 83 Si esa es tu mejor asistencia Yo a esa pregunta Le sumo ¿Cómo se vive Ese gol del Lolo también? Porque fue toda la copa Así como vos lo decías Sí Eso fue Aparte fue un partido parejo Que nos dieron vuelta El partido bien Pero nosotros Estábamos bastante bien También Y nada La arrancaela La jugaba Creo que sí Fue uno de los mejores Centros que metí En mi vida Aparte lo veo Hasta el día de hoy Y es del otro lado Allá y le cae justo A él Y aparte a él Que después No sabe lo que es Bueno Es como Como mi hermano Y él lo necesitaba también Porque tuvo Unos meses ahí Medio mal Y nada Después fue una locura Pero sí Creo que fue uno De la mejor Acá justo comentan En el chat Partido contra Vélez Serie contra Vélez Voy directamente A la jugada Que define la serie Que es el penal Del tanque Silva ¿Qué pensabas En ese momento? ¿Qué se te pasa Por la cabeza? Claro que marchabas Y sí ¿Qué te voy a decir? Teníamos Obviamente Tenía la fe del Seba El Seba estaba En un momento espectacular Pero sí Y cuando lo ves Que se resbala Y la pelota va por arriba Se nos fue esto acá Se nos va Y bueno Dependemos del Seba Y bueno Dale Seba Dale Seba Dale Seba Y bueno Y después lo robó No hubo alguna intención De ir a decirle algo Al tanque Lo putearon Y creo que fue Juan Manuel Creo que le dijo algo Pero sí conocían Pero a ver Yo por más amigo que sea Ojalá que lo errores Ojalá que te dejo Entre un árbol En ese momento Un plantel con mucha carpeta Para jugar ¿No? Sí Ahí había Sí estábamos Aparte Sabíamos Sabíamos Que hacer en cada momento Sabíamos Cuando nos cagaban A pelotazos Ahí cuando entró El Ricky Álvarez Nos volvió loco Que no sé Cómo Gareca No lo pone No lo pone Titular en Argentina Porque acá nos enloqueció También Y nada Zafamos La verdad que zafamos Pero zafamos bien También hicimos mérito Para ir zafando Antes de preguntar Por el partido en sí ¿El recibimiento de la final? Me quedo con el de Vélez Mucha gente dice eso Toda la vida Obviamente La final es la final Fue una locura Fue No sé Imposible de olvidar Pero el recibimiento Contra Vélez Para mí fue No sé Mejor El relato de Klos Es en esa copa ¿No? El que dice No son cenizas volcánicas Es la gente de Peñaroles Es en la final Creo Venir al estadio Era el mejor momento Subirte al bondi Para venir hasta el estadio Era De las cosas más Maravillosas Que te podía Te podía pasar ¿No? Era La gente tirarse No me olvido más En 8 de octubre Y Y Y Pandasucar por ahí En esa altura Un tipo se tira de rodillas Como que festejando un gol Adelante del bondi Y el bondi Tuvo que Bueno Capaz de matarlo Y después No llegábamos mal Lleno de gente La locura de la gente Por ese partido ¿No? Si Y toda la copa Fue casi igual Lo que pasa es que Claro En ese partido No entraba nadie Lógicamente Lleno Repleto mal Vos lo mencionabas recién Que el Ale González Se preparó para marcarlo Contra el Santos De nada más y nada menos Que Neymar ¿No? Creo que la gente Cuando hablás del Santos Es el Santos de Pelé En el siglo anterior Y el Santos de Neymar Que gana la copa en 2011 Y que además de Neymar Tenía figuras como Ganso Eso te iba a decir No es solo Elano si no me equivoco Grande jugador Sí, sí, sí Tenía un cuadrazo Y nada Si no hubiésemos perdido Al Ale Yo creo que Éramos campeones de América Es que yo esa final Me la habré mirado No sé cuántas veces Los primeros Creo que son Los primeros 35 minutos Se lo come No la ve Neymar Pero realmente no la ve ¿Cómo es? Ah, perdón No, no, no Y eso Y la verdad es que Es una lástima Porque para mí Es una jugada Que hoy en día Es roja Es roja por donde se vea Lo que pasa es que Claro Los intereses de la televisión Vos echabas a Neymar En una copa de esas Como estaba el tema Claro Te apagan la tele 700 millones de personas Estás loco No le rindan a nadie No sé si vos te diste cuenta Pero este señor Todavía no superó La final de 2011 Jamás lo voy a superar Jamás lo voy a superar Nadie la ha superado Pero bueno ¿Qué va a ser? Pero es histórico Es histórico Porque de verdad Uno mira los nombres Y había otros equipos Que eran mucho más favoritos En la previa Por eso me parece De octavo para adelante Y todo Todo Capaz que la católica Nosotros después Como se fue dando Éramos favoritos Lógico Ahí vuelve a Pensar el Peñarol Y la historia y todo La católica tenía un cuadrazo También Y era dirigida por Por Pizzi Sí, sí Gran técnico ¿Cómo es la semana Previa De la final? Ah, la semana Previa fue una locura De las dos Yo me acuerdo Que ahí iba No sé si Después del partido De Vélez Tenía la situación Que iba yo y Coate Ahí a la selección Me acuerdo Y era hasta el 15 Que había que estar En la selección Y bueno Bueno Me saludaron Todos los compañeros Que estaba Preconvocado Por lo menos Para ir a entrenar Y al final No fui Después nunca más Se me dijo nada No sé qué pasó Yo tampoco pregunté Porque obviamente Iba a querer jugar La final La media Con Peñaroli Y no me iba a ir A ningún lado Pero fue una decisión Tuya La de Noir No, no No pasó más nada Pero el papel Estaba ahí Sobre la mesa Y me saludaron Todos los compañeros Antes del partido De Vélez Y bueno A partir de esa semana Casi que no dormíamos Yo me acuerdo Que en Brasil Yo concentraba Con Matías Con Matías Mía Y estábamos en el piso No sé 40 Por las bombas Y todas esas cosas Llegaban igual Y no nos dormimos Y creo No sé No me acuerdo Si no Preguntamos un mate Y nos quedamos No sé Hasta las 4 de la mañana Cosa de cansarnos Para dormir Y nos quedamos despiertos Y jugábamos el otro día De noche La segunda semana Es que es un partido único Sí, claro La ansiedad Los nervios Todo No sé Querés saber Qué va a pasar Si va a jugar bien Si va a jugar mal Si le vamos a ganar Y después Festejando en el ojo Para atrás O llorando para atrás Imaginás todo Cargando con la euforia No pensé O no jugué los partidos Antes ¿Qué no? ¿Cómo no? Vamos a jugar Después de 24 años Que no se llevaba ahí Justamente por eso Cargando con la euforia De la mitad del país Que está atento a eso Y de la otra mitad Te lo hace llevar Un hermano Un familiar Un amigo Los amigos Imaginate Todos los amigos Están todo el tiempo Ahí Cómo están Qué hacen Qué esto Qué lo otro Qué vamos mañana Y te escribe el otro Y te escribe el otro Y claro ¿Me estás volviendo loco? No, no Claro ¿Qué cambiarías Por haber ganado esa final De tu carrera? Uh ¿Qué cambiaría? Y yo qué sé Que puedo cambiar No sé No sé Pero Promesa Hubiese cumplido Como 70 Pero no sé Esa final Sí Por jugar con Uruguay Por ejemplo Hubieras preferido Por ejemplo Ganar esa Libertadores Con Peñarol Que ganar un Mundial Con Uruguay No Un Mundial no Pero una Copa América Con Uruguay Una Libertadores Con Peñarol Esa Libertadores O ya que jugó A las doles Podés preguntar Libertadores Champions Sí Ojalá Pero ahí no me No me No, bueno Pero Después Ya siguiendo En tu paso Por Peñarol Varios goles clásicos ¿No? ¿Cuántos son? Vos que estás También con los números Cinco ¿Cuál de los cinco Es tu favorito? De los cinco Como gol Como gol El tiro libre capaz No El 3 a 2 Nomás Del clásico Que salimos del golero Y yo defino cruzado Con una pared Del cabecita Que bueno Para mí fue el gol Más lindo Ese es en el 5 a 0 ¿No? El 3 a 2 En el 3 a 2 Sí 3 a 2 Sí, sí Que los otros dolos Hace el cabecita Rodríguez Seguro Los primeros dolos Hace él Sí No El tercero Hace él Vos haces el segundo El 2 a 1 Exactamente Y él Hablando del clásico Es imposible No preguntarte Por el 5 a 0 Ustedes en la previa No se imaginaban Un trámite tan Desparejo Ni casualidad Imagino No, no es imposible Yo me imagino Charla como cualquier clásico Nunca se subestima No, los clásicos son muy duros Es muy Es decir Nunca sabés Lo que puede pasar Y últimamente Abierto, abierto Los clásicos No No hubo ninguna otra goleada Creo que un 3 a 0 De nacional Cuando el gol del Chori De lejos Pero La verdad que no tengo ni idea Pero No, los clásicos Nunca Imaginá el partido Sí, 20 veces Pero bueno Nunca te imaginá Una Y en el momento En cancha ¿Cuál era la sensación? Te pasa Por ejemplo Nosotros teníamos un plantel Que no era baboso Que era respetuoso Pero seguíamos Seguíamos hacia adelante Siempre jodemos al Lolo Que si el Lolo no se aburriera Entró aburrido al partido Quiso hacer un gol del córner Si no le hacíamos capaz que Hacíamos más goles Pero capaz que Salía una tarde para nacional Y nos cagaba Eso como Ha pasado en otros clásicos El clásico del Chori también Eso lo hablábamos hoy En el gimnasio Aquel me decía Y en ese clásico Si El Lolo ¿Quién era? O Carlos Núñez Carlos Núñez Los dos que terminaban Definiendo casi todas las jugadas No se ponían a A querer definir entre ellos Capaz que Peñarol Hacía dos o tres goles más Si, si Bueno Son situaciones Y bueno Eso pasa para ¿Y la semana siguiente a eso? Y la semana En realidad yo como Me voy para afuera Me voy para el campo Con el tiempo Lo empezamos a Valorar un poco más Obviamente que te das cuenta Pero de repente Pero enseguida Enseguida No, no, no Amigos así Conocidos Hinchas En el momento como que Chau Gracias. Gracias. ¿En qué estábamos? En el 5 a 0, ¿no? Repasando un poco lo que fue eso. El post. El post 5 a 0. Bueno, vos decías que te había sido, que no te enteraste de muchas cosas. Sí, no. ¿El vestuario? ¿El vestuario después de ese partido? Por más que vos decías que no era un equipo baboso, imagina la euforia. No, después sí, obviamente, como todo, el que gana la pasa notable en el vestuario. Ahí sí hubo un par de griterías, un par de canciones. ¿Pero nada distinto a ganar un clásico? No, no, en el momento no, en el momento no. En el momento no. Sí, capaz que hay algún comentario que otro, pero... No, no, en el momento no. Gracias. Gracias.